¿Cómo se formó la agrupación? Una nueva, una distinta, una renovadora, innovadora, y que bueno, los tres coincidían que la persona podía ser yo, cosas que me tomó totalmente de sorpresa, pero bueno, pero tal, le digo, bueno, dejáme pensar, hablé con mi familia, que fue lo primero que tenía que hacer, y tal, me dieron para adelante, y dice, sí, hacelo, te apoyamos, bueno, hablé con unos amigos, metí mi tiempo, y bueno, y así nació un poco la idea, ellos me fueron a buscar, no vine yo a decir quiero ser, entonces ellos me fueron a buscar porque me necesitaba el partido, no ellos, ¿está? Quedé bien claro eso también. Y bueno, y en base a eso empezamos a trabajar y formamos esta agrupación nueva, que voy a leer el nombre, porque anoche pusimos el nombre, Correntada por el Cambio se llama, ¿está? La agrupación nueva, que vamos a marcar los convencionales como corresponde dentro del partido nacional, a nivel departamental y a nivel nacional. A nivel departamental va a ser con un número solo, que todavía no está definido, porque la corte demora unos días en autorizarnos el número, por eso no quiero decirlo. A nivel nacional, en el caso nuestro, estamos definidos con Laura Raffo, ya estuvimos acá el otro día. Por supuesto que gente como Sergio, como Eber, a nivel nacional, tienen mucha referencia, estuvieron en el Montevideo, y bueno, va a llegar su momento, lo van a definir. Pero nosotros ya estamos definidos con Laura Raffo, por la cantidad de condiciones que ya se dijo el otro día que reúne Laura, y bueno, y vamos a largar tres listas a nivel nacional con Laura Raffo. Una que es la vieja 50, vieja no, pero 50, la gente de la 50, que es de Eber, que toda la vida trabajó por Eber en la 50, por más que él no pueda trabajar en política, su gente sí puede. Donde está la señora Adele, que ahora no llegó, pero estuvo en la radio con nosotros, y eso va a ser una línea importante de este grupo. La segunda línea, u otra línea, va a ser la línea de todos los que trabajaban por Sergio Chiesa, donde acá está Richard Benoni, presidente de la Junta, que está representando a Sergio, quien me dio el apoyo total, me llama todos los días, tengo el apoyo de Sergio total, igual que Eber, todos los días me llaman. Y bueno, y una tercera línea que es un poco nueva, que es nueva, pero la persona que está acá representándola, que es Alianza Nacional, con la 2004, la lista del Guapo Larrañaga. John, algo comentaste, pero para que quede bien claro para nosotros, ¿el número 50 lo estarías utilizando? Hoy no se puede usar el número 50 porque hay un litigio, en el buen sentido de la palabra, a nivel nacional, dentro del partido nacional. Al final hubo dos pedidos, uno del señor Wilson Esquerra y otro del señor Eber da Rosa. Los dos pidieron el 50, los dos tienen su derecho, porque yo que nací ahí adentro, sé bien, más que nadie, trabajé entre los 50. Y bueno, y el partido hace más de un año que tiene eso y no se ha despedido. O sea que el número 50 hoy no se puede usar, todavía no se lo ha adjudicado ni a Eber ni a Wilson, así que no se va a usar el número 50, porque no se lo ha adjudicado a nadie. Llegado el momento y se lo adjudica a Eber, bueno, veremos qué hacemos, porque lo que tenemos nosotros es que decidimos todos en grupo, entre todos los compañeros y no individualmente. Hoy tenemos que marcar los convencionales con un número distinto, diferente. No es 50, no es 36, no es 400, es un número diferente que ya lo van a saber cuando lo autorice la corte. Y bueno, y el número 50 no se va a poder usar por ahora de ninguna de las dos partes, vamos a decirle, ni del lado de Wilson ni del lado de Eber, ¿no? Bueno, John, se genera una corriente nueva, como lo acabas de decir, pero ya hace un tiempo se hablaba de una diferencia que tú tenías a nivel personal con el Wilson Esquerra, ¿es así? Dijiste el tema justito, la diferencia es a nivel personal, no de político ni de blanco. De blanco lo reconozco como un buen blanco, lo reconozco como un muy buen intendente, y lo reconozco como un hombre que ha hecho cantidad de obra y cantidad de gestión muy buena dentro de la intendencia. Mis diferencias fueron personales, ¿está? La amistad que teníamos fueron personales, y eso lo quiero dejar bien claro porque no son diferencias ni políticas ni diferencias en la gestión de intendente, que para mí ha sido un buen intendente. Y las cosas particulares tienen que quedar en la vida particular justamente, porque si no, si uno trae a lo particular a la política no tendría amigos de otro partido, ni del Frente, ni Colorado, yo tengo amigos de todos los partidos. Entonces los problemas particulares quedan en esa onda, en la vida particular. También otro detalle que te quiero consultar, oye Verda Rosa, está cumpliendo una función, es embajador en Venezuela, próximamente se va a estar sumando para lo que es esta campaña a nivel nacional y posteriormente lo local, ¿qué nos podés decir? Porque ya sabemos que está trabajando con ustedes, lo acabas de mencionar, pero luego, cuando se tengan que definir muchas posiciones, ¿va a estar presencialmente aquí para también dialogar, articular diferentes acciones? Eber fue el que me fue a buscar a mi casa, yo estaba de chinera, de lloro, con los pies para arriba, y me fue a buscar a mi casa con el apoyo de Sergio y del Cusa. Eber de Rosa me lo dijo tres veces a mí, se lo han dicho a varios compañeros, si el intendente actual renuncia para ser candidato, él va a asumir la intendencia municipal de Tacuarembó como intendente. Eso quedó bien claro en los últimos meses de la campaña electoral, si el intendente actual, que tiene todo el derecho del mundo, va a ser candidato, él va a ingresar a la intendencia como intendente. Eso me lo dijo a mí y yo lo ha dicho a varias personas de su entorno y en varias reuniones de su entorno. Claro, en política no lo puedo decir porque no puedo actuar en política, pero eso lo quiero que quede bien clarito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!